Más allá, soy de mi carta, con muchos amigos. La batería, mi vida que vive. La casa, Francisco Caballi. El baño de vida, con el cañón, con el cañón, con el cañón. Francisco Caballi, con el cañón, con el cañón. Con el cañón, con el cañón, con el cañón, con el cañón, con el cañón. Con el cañón, con el cañón, con el cañón. Con el cañón, con el cañón, con el cañón. Con el cañón, con el cañón. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!